Ok, bienvenidos una vez más a su canal, JavoSaints. Les traemos el rey de algún meta de tiempos antiguos. Es Mio de Papillon que viene a reforzar este equipo y a ponerse como la estrella. Así que los dejamos en el video. Espero que se diviertan. Muchísimo éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Evolution! ¿Qué haces? ¡Bounce! ¡No se puede! ¡No se puede hacer nada! ¿Qué haces? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Se puede! ¡No se puede! ¡¿No se puede! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Inner God! ¡Vamos a ver! ¡Veary London! ¡Veary London! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Puedes ir! ¡Porque de este lugar perdido! ¡Canstellar! ¡¡Inner God! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡O que es ir! ¡F prost Troutis! ¡Puedes ir! ¡No, no! ¡Puedes ir! ¡F prostrúes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!